hola espero que te encuentres muy bien en este vídeo te queremos compartir una deliciosa receta de pan de calabaza y por aquí te voy a estar mostrando los ingredientes pero te los voy a dejar anotados con las cantidades en la cajita de descripción para que sea más fácil para ti que los encuentres y preparar tu receta solamente te voy a estar mostrando más o menos lo que vamos a utilizar que es sal bicarbonato polvo para hornear harina estas especies esta es nueva para mí yo nunca la había utilizado antes clavo molido jengibre la nuez moscada yo lo que es la nuez moscada y esta otra la verdad es primera vez que las compro nunca las había usado pero se me hace que son las que le dan el sabor porque quedó súper delicioso el pan también estuvimos ocupando lo que fue puré de calabaza yo ocupe de esta marca y esta lata que la compré en tienda aldi estuvimos utilizando la leche de suero o el bar en mi o la vainilla mantequilla sin sal azúcar azúcar morena tres huevos y el suero de leche o el bar en mi o lo puedes hacer tú puedes buscar una receta también aquí en youtube es muy fácil para hacerlo y pues como ustedes saben brandon es quien lo preparó yo nada más aquí les voy a estar diciendo lo que él fue haciendo y bueno para empezar puso todo lo que teníamos en el platito de las especies y lo puso junto con la harina y lo está mezclando muy muy bien el segundo paso que hizo fue vaciar el puré en un contenedor más grande le está agregando la leche de suero o el bar en mi o la vainilla y los va a mezclar que quede muy muy bien mezclado por aquí en la batidora está agregando la mantequilla y la va a poner a cremar que tu mantequilla los huevos y la leche estén a temperatura ambiente está agregando la azúcar blanca granulada y la azúcar morena y mira cómo se ve ya cuando está revuelta junto con la mantequilla que queden muy muy bien acremadas los dos para que se integren muy bien la mantequilla con el azúcar aquí va a empezar a agregar los huevos uno a uno dejando que se integre bien el primero para después poner el segundo y el tercer huevo y aquí vamos a precalentar el horno a 350 y ahora sí vamos a traer el puré y se lo vamos a integrar aquí en la mantequilla con el azúcar y los huevos y hay que batir nuevamente y también va a estar integrando lo que fue el primer paso la harina con las especies y a batir nuevamente si te das cuenta lo va a estar integrando por partes un poco del puré de calabaza y un poco de la harina a ponerlo a batir y nuevamente está agregando el puré y le va a volver a poner harina y lo va a poner a batir nuevamente para que se integre todo muy bien y Gracias por ver el video. No olvides de con una espátula estar limpiando las paredes de tu bol para que se integre muy bien la harina junto a todos los ingredientes y no te vayan a quedar grumos de harina. Por aquí le está poniendo mantequilla en spray que es un desmoldante para que no se le vaya a pegar. Estamos utilizando este molde redondo. O de rosca me parece que se llama así. La verdad no estoy segura pero este molde. Y aquí está vaciando toda la mezcla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya con nuestro horno precalentado. Lo vamos a hornear por 45 minutos. Pasando los 45 minutos tienes que estarlo checando. Hasta que salga un palillo limpio va a estar listo. Y por aquí Brandon le quiso poner este betún de queso crema. Pero la verdad es que el pan todavía estaba caliente. Estaba recién salido. Y pues esa no fue una buena idea. Porque se le comenzó a derretir todo de lo caliente. Así que si tú tienes... Nosotros porque pues ya queríamos enseñárselos. Y la verdad pues ya nos queríamos ir a dormir. Porque ese día se prepararon las dos recetas. La del pan de plátano que si aún no lo has visto. Te invito para que vayas y lo veas. Es una receta muy fácil y también súper delicioso. Y así fue como quedó este delicioso pan de calabaza. Todavía está tibio por eso se le derretió todo el frosting. Así que esperen un poquito más para ponérselo. Nada más que ahorita aquí ya es tarde. Y pues mañana hay escuela. Y pues como Brandon fue el que nos compartió esta receta. Pues se tiene que dormir temprano para la escuela. Así que vamos a probar. Está súper delicioso. La verdad que se los recomiendo. Estas recetas junto con la del pan de plátano. Y este pan de calabaza. Brandon las encontró en internet. Y pues estaban en inglés. Así que no las quiso compartir en español. Le agradezco mucho a Brandon. Si lo ven bien serio, él es así. Él es así serio y es bien tímido. Él no habla mucho. La verdad que me sorprendió cuando le pedí que si no lo podía grabar. Y nos compartió las recetas. Y que me dijo que sí. Porque él es bien serio. Así que gracias Brandon. Anímense a prepararlo. Está súper delicioso. Les va a encantar. Nos vemos en el próximo video. Espero nos regalen un like. Y se suscriban si aún no lo han hecho. Muchas gracias y adiós. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero te animes a preparar esta deliciosa receta. La verdad que ese pan me encantó. Porque queda muy suavecito. Queda como si estuviera húmedo. Yo la verdad no soy muy amante de la calabaza. Pero este pan me encantó. O no sé si tal vez mis gustos ya cambiaron. Pero está muy rico y muy fácil de preparar. Anímate a hacerlo. Y espero que tengas un lindo día. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.